Lo habíamos anunciado en uno y anticipado en uno de nuestros títulos. Se ha conformado recientemente la Asociación de Mujeres Profesionales. ¿Cuál es la idea? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo primigenio que busca esta asociación? Charlamos con una de las integrantes de la misma. Esto dijo la actual concejal, la doctora María Teresa Celada, contándonos detalles de esta nueva Asociación de Mujeres Profesionales. Fui invitada a participar de AMPRO, que es la Asociación de Mujeres Profesionales del Chaco. La idea es seguir convocando a todas aquellas que quieran sumarse. Es una asociación apolítica y creo que esto es importante destacar. Y suma a todas las profesiones, porque entendemos que debemos seguir generando espacios para que las mujeres desde los distintos lugares donde desempeñan, desde sus espacios sean o no de poder, puedan trabajar, puedan participar y así podamos animar a otras a que se sumen. ¿De qué se habló en esta presentación? Bueno, la verdad es que nos presentamos todas y cada una de las que estábamos ahí. Contábamos qué somos, qué hacemos, a qué pretendemos dedicarnos. Y bueno, la idea es reunirnos próximamente en 15 días, conformar distintos equipos de trabajo de acuerdo a las temáticas que nos ocupan como mujeres, fundamentalmente mujeres profesionales, lo que no significa que no tratemos de congeniar con todas las tareas de cuidado que las mujeres llevamos adelante y por qué no sumar aquellas que, si bien no tienen profesiones, hacen esta tarea de manera diaria. ¿Usted personalmente qué proyecciones tiene con este tipo de espacios? Bueno, la verdad es que me encantaría trabajar mucho sobre, no solo sobre el tema de mujeres en general y la defensa de sus derechos, sino que me encantaría poder generar un espacio donde trabajemos para y con las niñas, que creo que son las grandes olvidadas de esta sociedad actual que tenemos. Hoy estamos atravesando por un hecho lamentable de esa niña que en una localidad de Buenos Aires murió producto de ser víctima de un asalto. La verdad es que creo que tenemos que preocuparnos por estas niñas, que en un futuro van, ellas lamentablemente no, pero muchas otras dentro de poco van a ser mujeres y poder brindarles las herramientas para poder defenderse, poder estudiar, poder trabajar en esta sociedad que cada vez es más difícil. Bueno, en 15 días entonces volverían con los encuentros, ¿cómo se puede ir sumando? Bueno, sí, en 15 días volveríamos con los encuentros, podrían conversar o conmigo o con Soledad Villagra, que es otra de las concejales de la ciudad de Resistencia. Nosotros estamos sumando y abriendo este registro para mujeres profesionales, como también de cualquier rincón de nuestra provincia, porque nuestra idea justamente es esa, es poder recorrerla y llevar esta iniciativa para que la mujer que vive alejada, en Tacopozo, en Misión Nueva Pompeya, en Naviaterra y donde fuera pueda también sumarse, trabajar y generar en su comunidad estos espacios para no solo poder hacer catarsis, sino fundamentalmente debatir temas tan importantes para después poder llevarlos a la agenda pública.